Vamos a recibir a alguien que es de la casa, que el sábado a sábado, en las noches, nos acompaña, nos informa y, por supuesto, nos ayuda a entender mejor cuál la situación de la colectividad LGBTIQ+, a nivel nacional e internacional. León y Dorado, ¿cómo estás? Buenos días. Diego Montaño, gracias por la invitación, esa presentación, la verdad, de lujo y además feliz que ya podemos estrenar este sector. Una vez por semana los voy a estar acompañando, por supuesto, destacando lo mejor y lo más destacado, por supuesto, de la información del colectivo LGBTIQ+, a nivel Bolivia y el mundo. Bien, orgullosamente que va los sábados a las 21 horas con 30 minutos. Es un espacio que está dedicado, por supuesto, a la cobertura que tiene que ver con las diversidades sexuales, entrevistas, notas, información, avances en torno a la agenda. Así es, es como ver un informativo LGBTIQ+, pero también, por supuesto, con la parte, como siempre, el colectivo LGBT es demasiado polémico, por así decirlo. Entonces, tratamos enorgullosamente de cubrir todo, pero también desde un enfoque en el que no sean tampoco información simplemente muy, no sé, sí relevante, pero un poco aburrida. Tratamos de hacerlo siempre más dinámico. Hay información muy interesante y, por supuesto, el colectivo LGBTIQ+, tiene también una agenda informativa muy importante, ¿no?, que se cumple semana a semana. Y, bueno, empezando el 2023, ese es el caso. Para ello nos desplazamos hasta España porque, bueno, la ley trans ha sido polémica en los últimos años. Es algo por lo que el colectivo LGBTIQ+, llegó a estado luchando por mucho tiempo. Y ahora, la semana pasada, en realidad, el Congreso en ese país aprueba la ley trans para la población LGBTIQ+, con 188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones. Y cabe mencionar que esta norma, a partir de ahora, deberá pasar por el Senado. Los diputados españoles aprobaron la ley trans, que permite cambiar libremente de género a partir de los 16 años. El proyecto recibió 188 votos a favor y 150 en contra, además de 7 abstenciones, y ahora iniciará su trámite en el Senado. La iniciativa fue promovida por el partido de izquierda radical Podemos, aliado de los socialistas en el gobierno de coalición que encabeza Pedro Sánchez. Si el texto es ratificado en la Cámara Alta en las próximas semanas, España se convertirá en uno de los pocos países del mundo que autoriza la autodeterminación de género presentando apenas una solicitud personal. Hasta ahora esta modificación solo estaba permitida para personas mayores de edad, quienes deben presentar un informe médico y acreditar haberse sometido a un tratamiento hormonal durante al menos dos años. Esta ley repara una deuda histórica del Estado con las personas trans. Esta ley por fin despatologiza las vidas trans y garantiza el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Como reconocen todos los organismos internacionales, los derechos de las personas trans son derechos humanos. La iniciativa permitiría también que los jóvenes de entre 14 y 16 años puedan cambiar la mención de su sexo en el registro civil, siempre que estén asistidos en el proceso por sus tutores legales. Para los de 12 a 14 años es necesario que cuenten con aval judicial. Actualmente todos los menores deben obtener esta autorización de un juez. El proyecto ha provocado fuertes tensiones entre Podemos y los socialistas de Sánchez, que trataron de modificar el texto en vano. También generó divisiones en el feminismo, con una visión que considera un retroceso la reivindicación del género por encima del sexo biológico y alerta de riesgos jurídicos que podría comportar la ley. Ahí teníamos la información sobre este proyecto de ley que ya ha sido aprobado en primera instancia, pero por supuesto de ahora en adelante seguirá el procedimiento habitual. Es decir, pasar a un debate en ponencia, después a la comisión y al pleno. Y una vez que pase a la Cámara Alta, cabe mencionar que el texto de este proyecto de ley ya aprobado en primera instancia puede pasar, por supuesto, a manos de la Cámara Alta, tal y como ha sido estipulado, por así decirlo. Pero es muy probable que la Cámara Alta haga algunas modificaciones antes de la aprobación definitiva. Entonces, eso por supuesto lo vamos a estar cubriendo en algún programa de Orgullosamente, en base a cómo se vaya generando esta noticia. Y por supuesto, siempre al día con la información, porque Diego, es bien importante hablar sobre este tema, sobre este proyecto de ley inicialmente, la ley trans en España, porque como ha causado tanta tensión, tanto debate en varias oportunidades, también ha causado una ola de desinformación muy importante. Se hablaba sobre si llevada a la práctica era distinta, si tal vez estipulaba algo con respecto, por ejemplo, a la hormonización, al cambio de sexo, si esta ley es para todos. Entonces, creo que es muy importante aclarar lo que veíamos en el video, que lo dice Claro, y es una oportunidad muy especial para aquellas personas trans jóvenes, especialmente, de que sus derechos ahora sean reconocidos y que ellos tengan la libertad de poder escoger de ahora en adelante. Entonces, esta ley trans a la que, por supuesto, se opuso en diputados estos 150 y tantos votos de oposición, que es del PP, el Partido Popular, la derecha en España, y Vox, por supuesto, la extrema derecha, que en su agenda son antiderechos, antiderechos al colectivo, antiderechos a la despenalización del aborto, entre otras. Esta ley trans a la que se opuso la derecha y la extrema derecha en España, ¿permite qué? ¿Es como la ley de identidad de género en nuestro país? ¿Permite que uno pueda definir su identidad? Como se ha hecho también en otros países, Diego, la aprobación de la ley de identidad de género, en este caso, en otros países, es algo similar a la ley trans en España, pero la diferencia es que con la ley trans en España, tú a partir de los 12, 13, 14, 15 años, tú ya puedes decidir sobre los derechos, sobre el cambio de registro de tu nombre, sobre poner en orden todos tus papeles, tal vez en la escuela, si estás en la universidad, ya puedes también acceder a los beneficios que da también el gobierno con respecto a las personas trans, porque tengo entendido que también el gobierno español cubre la parte de la terapia hormonal, si así es como la persona quiere realizar su transición, pero sin necesidad de un aval, de un psicólogo, de los padres de familia, como comúnmente estipula la ley de identidad de género o el reconocimiento de los derechos de las personas trans en otros países que lo tienen aprobado, porque esto España ya lo aprobó hace por lo menos 10 años, pero el problema es que se trataba de luchar justamente para dar un paso hacia adelante con respecto a aquellas personas que desde niños, lo vemos en muchos países, Diego, en nuestro país inclusive, no necesitas una edad ya ser adulto para tomar decisiones sobre ser trans, hay niños de 4 o 5 años que ya lo muestran como tal, entonces creo que era importante realizar un proyecto de ley con respecto a este tema para que estas personas ya puedan decidir, ¿no? Bien, por supuesto, este tipo de informaciones las presentamos en Orgullosamente y también las presentaremos en este segmento que estrenamos. Así es, Diego, y también, por supuesto, hay algo muy interesante también sobre las últimas noticias destacadas del colectivo LGBTIQ+, porque Israel tendrá por primera vez su primer presidente parlamentario abiertamente homosexual, estamos hablando de Amir Ohana y a continuación conocemos un poco más de este acontecimiento. El parlamentario de Likud, Amir Ohana, ha sido elegido este jueves como el nuevo presidente de la Knesset, convirtiéndose así en la primera persona abiertamente homosexual en ocupar el cargo, en medio de las crecientes preocupaciones por las declaraciones de varios partidos ultraortodoxos y ultraderechistas que formarán parte del nuevo gobierno. La confirmación de quien fue ministro de Justicia y Seguridad Pública en el pasado tuvo lugar en el marco de una sesión en la que tomó posesión el nuevo Ejecutivo, encabezado por el líder de Likud, Benjamín Netanyahu, quien volvió así al cargo poco más de un año después de su derrota electoral en 2021. Ohana, que tiene pareja y dos hijos, juró el cargo como parlamentario en 2015, una sesión en la que los diputados de los partidos ultraortodoxos judaísmo unido de la Torá y Shaz, parte de la nueva coalición del gobierno, abandonaron el hemiciclo como gesto de protesta. Maos, quien encabezará una posición sobre identidad nacional judía que controlará el contenido que se imparten las escuelas, ha criticado a los que intentan presentarle de forma deliberada y maliciosa como una persona que lucha contra estas o aquellas personas, en referencia a los miembros de la comunidad LGBTQ y los izquierdistas. En el pasado, el líder del Noam se ha descrito a sí mismo como un homófobo orgulloso y ha tildado de oscuridad a las posturas liberales en el seno del judaísmo. Por su parte, el líder del sinuismo religioso, Bezalel Smotric, ha descrito a Hanna como un hombre valioso que asume ahora una posición importante y que supone un desafío. Smotric ha manifestado en el pasado opiniones en contra de la comunidad LGBTQ, por lo que sus palabras suponen un distanciamiento de dichas posturas. Bien, llama la atención, ¿no?, porque el régimen sionista de Israel es un régimen que está muy casado, por supuesto, al sionismo, por tanto, a una visión más ortodoxa del mundo. Claramente por eso abandonaron los, diríamos, los partidarios del nuevo gobierno de Israel, abandonaron la sesión en señal de protesta, porque está existiendo una especie de revolución interna en Israel. Así es, Diego, y lo importante sobre esta noticia también es que el presidente de Israel, Isaac Herzog, se ha manifestado con respecto a estos dichos, podríamos decirlo hasta homofóbicos, ¿no?, distintos parlamentarios que han abandonado justamente la sala cuando el parlamento ha tomado esta decisión con respecto a Amiro Hanna, como lo veíamos en la anterior nota. Pero ellos ahora se van a enfrentar a algo que es mucho más complicado, Diego, porque este país, por supuesto, no va a aprobar de aquí en adelante o en un futuro próximo una ley de la no discriminación por motivos religiosos. Entonces, es algo a lo que, por supuesto, la población LGBT comas en Israel seguramente va a tener que seguir luchando, ¿no?, contra este tipo de discriminación y violencia. Bueno, es, por supuesto, parte del avance de la agenda de, por supuesto, lo que va ocurriendo no solamente en Israel, sino también en otros lugares del mundo, en diferentes organismos internacionales en los que hay, por supuesto, también representantes abiertamente homosexuales. En el deporte también ya poco a poco se han ido abriendo Neuer, el arquero de la selección alemana, declarado abiertamente homosexual, que por supuesto es una de las figuras más importantes de la selección alemana, pero también otro tipo de personalidades en el ámbito político en diferentes países, ¿no es cierto? Así es, Diego, en la Comisión Europea, el Comisario Europeo de Comercio, Peter Mendelssohn, en 2004, por ejemplo, después en Alemania, en Austria, en Bélgica, en Dinamarca, en España, Finlandia, Italia, Países Bajos, el Reino Unido. Es decir, la representación política, en este caso también LGBT comas, está presente, siempre ha estado presente, pero por supuesto es algo que ahora se hace de forma pública. Entonces, eso es lo que ocasiona justamente ese tipo de reacciones adversas a veces, ¿no? Bueno, en nuestro país también vimos, ¿no? En el 2014, en las elecciones, fue elegido diputado una persona abiertamente declarada homosexual, como es el caso de Manuel Canelas, que posteriormente fue ministro de Comunicación hasta el golpe del 2019, pero bueno, en Brasil también hay ejemplos de altos cargos políticos, en la Argentina, Argentina que es uno de los países que de repente más ha avanzado en cuanto a derechos del colectivo, así que este tipo de informaciones, por supuesto, vamos a estar actualizando, no solamente enorgullosamente los sábados, sino también en la primera edición. Y también, Diego, es importante mencionar algo que la Iglesia Católica no se lo esperaba. A ver. Bingo Allison se ha convertido en el primer sacerdote no binario de ese país en ser sacerdote, pero nosotros podemos complementar más información con nuestra siguiente nota. Bingo Allison, de 36 años, es el primer sacerdote no binario de una iglesia en Inglaterra. Mi nombre es el reverend Bingo Allison y soy un precioso transgénero en la Iglesia de Inglaterra. De acuerdo con el medio local Liverpool-Eco, el sacerdote vive en Norris Green y se sintió identificado con el género queer, pero esperó a que terminara sus estudios para poder definir su identidad. Allison contó que desde pequeño creyó que el camino de Dios le permitiría expresarse sin temor a ser discriminado. Sin embargo, cuando asistía a los retiros espirituales, su percepción cambió. Bingo recuerda cómo en medio de este viaje una persona se refirió al matrimonio homosexual no como un problema, sino como una forma diferente de pensar. Luego, mientras se formaba como vicario, conoció el término queer, que según Plent Parentus, una organización sin ánimo de lucro, se utiliza para expresar que la sexualidad y el género pueden ser complicadas, cambiar con el tiempo y no encajar del todo en una identidad u otra. Esta palabra hizo que reflexionara y pensó en retirarse de la formación como vicario. Cuando redactaba un ensayo sobre cómo Dios creó la tierra, se dio cuenta de muchas cosas para tomar una decisión definitiva. Y eso fue gracias a una cita bíblica. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, dice Génesis 1.27. La reflexión que tuvo en ese momento fue que se hablaba de la masculinidad a la feminidad, y no de hombres y mujeres, algo que calificó como una epifanía. ¿Qué opina de la historia de Bingo Allison? Y por supuesto, es importante destacar sobre esta situación, Diego, que aunque es reprochada por quienes mantienen en la Iglesia Católica comportamientos tradicionales, la entidad encargada, por supuesto, de ordenarlo como sacerdote a Bingo Allison, como el primer sacerdote no binario de Inglaterra, ha destacado la labor que esta persona tiene, por supuesto, sobre los valores positivos que han adelantado en la visibilización de las personas trans y también en promover la aceptación del matrimonio igualitario. Aquellas personas que se preguntarán qué es ser una persona no binaria, en este caso es no identificarse ni con ser hombre ni con ser mujer. No es como un género neutro. Y que, por supuesto, tenía que causar su respectiva repercusión dentro de la Iglesia Católica, pero dentro de también las labores que está realizando ahora Bingo Allison como sacerdote, es, y me parece muy importante también destacar que está visitando distintos centros educativos en Inglaterra para que aquellas personas que se identifican como personas parte del colectivo LGBT y QMAS también puedan ser más activas en la Iglesia, ¿no? Los invita a participar de forma más activa justamente para visibilizar, como bien lo mencionaba, a las personas trans y también impulsar el matrimonio igualitario. Bien, importante, interesante, primer sacerdote no binario, entonces, que no se reconoce ni como hombre ni como mujer. ¿Es eso el no binario? Así es, así es. Y por supuesto, ahí veíamos en la nota, está realizando una labor importante y que esperemos también conocer actualizaciones sobre cómo va a ir todo este ordenamiento que ha tenido ahora él como sacerdote y qué tipo de trabajo va a realizar dentro de la Iglesia Católica. Cambiando un poco de información, Diego, también orgullosamente tenemos un sector cada sábado que es nuestra sugerencia de literatura LGBT y QMAS como parte fundamental de un programa educativo que también trata de brindar una opción distinta al tiempo de ocio que podemos tener todos, ¿no? En nuestra vida cotidiana, lernos un buen libro y qué mejor de la mano de distintas personas del mundo que me mandan sus sugerencias de literatura LGBT explicándonos en dos minutos ¿por qué deberíamos leer esta sugerencia? Y en este caso, en el último programa de Orgullosamente, la pasada semana tuvimos nuestra primera sugerencia de literatura LGBT y QMAS pero para aquellos que son amantes del anime. Un volumen, el volumen número 56 de manga de One Piece que es muy interesante porque no solo por los dibujos, por el anime que está plasmado ahí en diseño gráfico, pero porque la historia narra a la diversidad LGBT y QMAS pero no vista desde el mundo real como ahora, como lo vemos como algo muchas veces malo donde hay, por supuesto, prejuicios en torno a ello sino se plasma desde esta historia y se lo ve de una forma totalmente normal pero a continuación vemos más sobre la persona que nos sugiere este libro, veamos y estoy hablando del manga de One Piece, obviamente pues en el anime también pero en el manga de One Piece vamos a encontrar durante todo el manga y siempre van a meter más y más personajes personajes que son gays, que son travestis, que son transexuales o sea, hay un amplio tema de diversidad en estas páginas, en esta historia este tomo específicamente lo quise mostrar porque pues aquí sale un personaje que es muy, muy, muy importante en este arco que es Ivankok y es un personaje de la Armada Revolucionaria por acá también sale otro personaje que no me acuerdo en San Diego como se llama pero que trabajaba mucho al lado de Ivankok y pues nada, siempre es muy natural la forma en que Eichiro Oda, el autor de esto de manga trata ese tema de la inclusión, es muy natural nadie le pone como el, ay, qué es eso, cosas tan horribles, cosas así no, o sea, todo es muy bien desarrollado y eso me encanta de esta obra eso sí, Eichiro Oda maneja diferentes estilos, ¿no? porque vamos a encontrar como la parte de la representación como así muy clichesuda pero otra parte también que no es tan cliché es como para, no sé, intentar abarcar todo dentro de la misma inclusión Ahí teníamos la sugerencia de literatura LGBTQ+, a todos aquellos que nos están viendo y les interesa también conocer un poco más de la diversidad sin prejuicios y por supuesto, qué mejor que conocer al colectivo LGBTQ+, también en una sugerencia de literatura Bien, todo esto, por supuesto, también forma parte del programa Orgullosamente que este sábado, ¿qué tuvieron, Leone? El sábado tuvimos un programa que personalmente estaba arrastrándolo porque no encontraba la persona indicada para realizar la entrevista hemos estado conociendo un poco más del colectivo LGBTQ+, y su situación en el Brasil tenía, esto es en exclusiva porque no muchas personas lo conocen es todo un proceso también y es complicado porque, por supuesto, por el idioma de las cuatro personas que tenía, por supuesto, en la vista para realizar la entrevista para que se realice de forma oportuna y la explicación sea clara, etc. solo una de ellas hablaba español y ni siquiera un castellano, sino un portuñol pero, por suerte, sí, se pudo entender a la perfección la entrevista y ella, por supuesto, nos pudo dar más luces sobre lo que está pasando con el colectivo LGBTQ+, en el Brasil que es algo que igual, incluso a mí, me ha sorprendido saber que no se aprueban proyectos de ley en ese país la Corte Suprema del Brasil realiza decisiones judiciales con respecto a los derechos humanos, en este caso, a la población LGBTQ+, sobre, por ejemplo, el matrimonio igualitario o la identidad de género pero no hay ningún tipo de ley de identidad de género ni ley trans, ni ley de matrimonio igualitario Claro, y el retroceso en derechos que hubo en estos cuatro años de gestión de Jair Bolsonaro, que viene, por supuesto, acompañado de una posición muy conservadora, fomentando la denominada bancada de la Biblia que es la más importante en el Congreso brasileño que justamente frena cualquier tipo de avance en cuanto a derechos porque va en contra de su propia agenda Así es, y de ahora en adelante, con el gobierno de Lula da Silva nuevamente, es esperanzador en todo sentido para la población LGBTQ+, recordando que con este gobierno ha sido por primera vez que Brasil ha podido presenciar la postulación de dos mujeres trans como diputadas Entonces, es un avance que de verdad va a significar mucho para la representación en la política de la población LGBTQ+, y por supuesto, también pudimos conocer un poco más también cuál es la situación laboral qué pasos se realizan, por ejemplo, en el matrimonio igualitario cuando tiene su hermenéutica para hacerlo efectivo legalmente en el Brasil también estipula cosas como la adopción que muchas personas pueden llegar a desconocer pero ya viene estipulada en esta hermenéutica legal y judicial que realizan las personas del colectivo LGBTQ+, que quieren acceder a estos derechos Estuvo con nosotros Amanda Souto Baliza Ella es vicepresidenta de la Comisión de Diversidad Sexual y de Género de la Orden de Abogados de Brasil Entonces, es una persona muy empapada en materia de todo este tipo de información y ha sido un placer, sin duda, entrevistarla Para quienes no pudimos ver el sábado ¿Dónde podemos encontrar el programa? Si lo subes a alguna plataforma o de repente algún otro horario también En el canal de YouTube, por supuesto y vía streaming en la página oficial de aviayala.tv.voy y en el canal de YouTube de igual manera Ahí pueden seguir, por supuesto, toda la actualización de los programas de Orgullosamente Y, por supuesto, igual generando polémica, expectativas sobre lo que vamos a tener el próximo programa, Diego Lo que ha pasado en el Mundial de Qatar, por supuesto Este sábado Este sábado Les doy un pequeño adelanto de lo que vamos a tener este sábado que igual les va a estar muy interesante este programa Pero te mencionaba, ¿no? Lo que pasaba en el Mundial Qatar 2022 Ha habido muchos jugadores, selecciones enteras Destacamos la selección alemana En este caso que portando el brazalete de la diversidad El famoso brazalete One Love Que todos ya lo tenemos más que conocido, asimilado Ya lo hemos visto en varias ocasiones Ha generado polémicas, sanciones No hay muchos casos Y ahora que se viene del 3 al 5 de marzo La primera carrera de Fórmula 1 Que, por supuesto, hay mucha gente que sigue Este tipo de eventos también y de deportes Están aprobando una ley del silencio ¿Esto qué quiere decir? Que ningún corredor O cualquier persona, etcétera, organización Que vaya a formar parte de esta carrera Va a poder pronunciarse al respecto Específicamente a favor de la población LGBTIQMAS ¿Dónde va a ser esta competencia? Justamente en un país del Medio Oriente Ah, bien Y de eso vamos a estar hablando más en detalle En orgullosamente en nuestro programa de este sábado Y la siguiente semana te esperamos acá En la primera edición Así es, y ha sido un placer, Diego Gracias por la invitación Y feliz de estar inaugurando este sector con ustedes No, a ti las gracias, Leoni Buen resto de semana Buen programa el sábado Estaremos atentos a las 21 horas con 30 minutos Orgullosamente Y la siguiente semana, el lunes o martes Nos estarás acompañando Gracias, Leoni Así es, gracias Bien, estuvo junto a nosotros estrenando este nuevo espacio En la primera edición Leoni Dorado de Orgullosamente Que sábado a sábado a partir de las 21 horas con 30 minutos Por supuesto, a través de nuestra señal Nuestra casa televisiva Brinda información respecto al colectivo LGBTIQ+. Gracias, Leoni Dorado de Orgullosamente